Los tanqueros salieron desde la refinería de Esmeraldas de acuerdo al convenio de exportación entre Ecuador y Colombia para suplir el desabastecimiento en las estaciones de servicio del vecino país. Como ustedes pueden ver, al momento están pasando los tanqueros de combustible hacia el vecino país de acuerdo a los convenios y a los tratados que han quedado entre las dos naciones por el paro nacional que se desarrolla en el vecino país. Un promedio de 12 a 15 tanqueros cruzan la frontera diariamente para cumplir con la cantidad de combustible requerida por Colombia, para cubrir en algo la demanda existente. Bueno, esta venta nosotros tenemos previsto terminar el día domingo, si la refinería trabaja el domingo, si no estaríamos terminando el día lunes. ¿La cantidad total de cuánto es? 30 mil barriles de combustible, divididos en 20 mil de gasolina y 10 mil de 10. Los tanqueros entregan el combustible en Ipiales para su posterior distribución a los diferentes municipios y departamentos colombianos, donde se forman extensas filas de motos y vehículos esperando abastecerse. Aproximadamente en el primer pedido son 150 tanqueros de capacidad 10 mil galones cada uno. La demanda es tan grande que el combustible se agota de inmediato, abasteciendo principalmente a vehículos oficiales de la Fuerza Pública y ambulancias, por lo que no se descarta una ampliación de los cupos de exportación. Efectivamente, entendemos que el paro sigue, está bien complicado, probablemente den otra orden de combustible, en este caso digo 30 mil barriles más, por efecto de abastecer las ciudades fronterizas de Colombia. Con esta exportación de combustible se intenta frenar el contrabando que se realiza por las diferentes vías alternas de la frontera.